La acusación es del Popeye, el brazo derecho de Pablo Escobar, en contra del primogénito Pablo Escobar, que dice, ahora viene a renegar, pero a los 12 años andaba en un descapotable rojo, tenía departamento soltero, gozaba una vida excelente, presenció torturas y no hizo absolutamente nada. O sea, lo hace parte un poco de esta vida criminal. Por muy menor de edad que sea, digamos, el hombre saltando de todo. Sabía lo que pasaba. Bueno, yo creo que está diciendo la verdad. Está preso, no tiene nada que perder. Creo que sale ahora en agosto de este año, después de cumplir 20 años. Ahora, ¿por qué tan poco? Porque él, anoche incluso en una entrevista decía como que, sí, si su madre restaba, como que había matado a 225, 250, quizá un poquito más. 20 años para una persona que ha matado a tanta gente. La ley, acuérdese usted, lo más emblemático es la condena al Capone. Al Capone nunca se le pudo condenar por los homicidios, sino que por los desfalcos, por su evasión y ilusión de impuestos. Entonces, la ley es así. Hay que comprobar que no es... Ahora, él puede decir muchas cosas, pero mientras no se le compruebe efectivamente que es el autor, y lo otro, que es más al margen y mucho más frustrante, es cuando los delincuentes se acogen en alguna ocasión a la delación compensada. Y se le empiezan a abandonar todo lo demás con el objeto de involucrar a otras personas que tienen que ver y que no están en esos momentos. ¿Qué tan legítimo puede ser o verdadero lo que él dice si es que hay un pago de por medio? Porque a él le pagan cada vez que hace una entrevista. Es muy posible, es muy posible. Dice lo que quieren escuchar. Exacto. O sea, aumenta el mito, la leyenda. Ahora, es que no deja de tener razón. Yo pregunto, el señor Juan Pablo Escobar hoy día con otro nombre marroquino, ¿cuánto es? Sebastián Marroquín. Sebastián Marroquín. ¿De dónde vive? ¿Con qué vive? ¿Qué hace? ¿Cómo no arredó nada de la tremenda fortuna del padre? Exacto, porque esto es muy simple. Como vive como un artesano. Exacto, no, no creo. No, no creo, no creo. Bueno, y de hecho... Humildemente en un departamento de 78 metros cuadrados. Por eso, de hecho, veíamos que Popeye decía que hablara de la cantidad de diamantes, dinero en efectivo y obras de arte, porque obras de arte, tenía muchas obras de arte Pablo Escobar. Oye, eso se ha preguntado qué pasó con eso. Sí, y eso dónde está finalmente, al parecer, en manos de sus hijos. Las compró el mercado negro. Fíjese que uno de los últimos allanamientos que hace la policía mexicana, otro caso, pero para que usted se dé cuenta, para dimensionar esto, encuentran 22 mil millones de dólares. 22 mil millones. ¿Te imaginas? O sea, no payaron un bolsillo. ¿En efectivo? En un cheque a lo mejor. ¿Pero qué? En billetes sencillos. ¿En billetes? En dólares, en dólares. Euros, euros, incluso en yen chinos. Entonces, usted dimensiona las ganancias que deja el narcotráfico. ¿Y esa platita dónde está? ¿Podría haber plata de Pablo Escobar en Chile? A lo mejor. Pueden haber blanqueado en algún momento y no, y escapó a los filtros, como bien dices tú. ¿Puede haber traído plata ahora que vino a Chile? Es difícil. Chile, en ese aspecto, no es atractivo. No es que me esté a lo mejor... ¿En el lavado de dinero? Exacto. Pero en los 80 y los 90. No es atractivo para los narcotraficantes por el hecho de que impuestos internos, impuestos internos tienen controles muy gráficos y el tema de migraciones es bastante exigente. O sea, dentro de todo lo que se pueda ver, porque a veces la gente dice, aquí en Chile entra cualquiera. No, mentira. En Chile no entra cualquiera. Los sistemas de migración son muy efectivos y el sistema de impuestos nuestro es bastante controlador. Es más, incluso los casinos en algún momento te pagaban los premios en efectivo y eso se prestaba para hacer lavado dinero y eso se cambia. Ahora, si te lo pagaban, perdón, en cheque, entonces tú decías, no, si tú ibas con dos millones de pesos, no apostabas nada y cobrabas los dos millones de pesos y tenías que, habías ganado en el casino, te pagaban con cheque, ahora no, efectivo. Está el otro lado, no seamos más papistas que el Papa, está el otro lado, o sea, que se puede blanquear, claro que se puede blanquear, siempre la delincuencia organizada va a estar buscando. En el personaje de Popeye, digamos, el asesino de Pablo Escobar, así como él se vende y todo lo demás, en buen chileno, cuando él salga, está pedido, ¿no? No, o sea, la cantidad de familiares de las víctimas, o sea, está allá afuera, digamos, está haciendo dos milas para matarlo. No es broma, yo creo que está juntando plata para una buena cirugía plástica, de todas maneras, porque yo creo que no va a poder vivir en Colombia. Bueno, él lo dice, él cuando salga en agosto tiene clarísimo que su vida corre muchísimo peligro y que él está dispuesto a enfrentar ese peligro repeliendo con la misma fuerza proporcional. Claro, pero a ver, tengamos el otro, porque no sé si eso lo hacen con un ánimo un poco sádico, pero muestran también la gente que está de acuerdo con Pablo Escobar, porque mitifican a Pablo Escobar, ¿verdad? Colombia, yo creo que no puedo olvidar que fue el asesino más grande que tú. Lo que pasa es que tiene que ver con las obras sociales que hizo. Pero hay algo que la gente se pregunta mucho en esta... Pero volvemos a lo que es lo que es pecado. Volvemos a lo que es lo que es pecado. Está bien, ¿verdad? Si yo me confieso, deja de ser pecado. Porque ¿sabes lo que pasa? Que eso pasa mucho, Víctor, en el caso de las poblaciones comunas donde están tomadas por narcotráfico. Los narcotraficantes viven en la comunidad y hacen mucho bien. Sí, claro. Entonces, a mí me tocó ir a una... El tema es con qué plata, pero bueno. Claro, con una favela, efectivamente, también hacen mucho bien. Hacen mucho bien, o sea, hacen canchas de fútbol, ponen al umbrado, cuidan a la población. Entonces, claro, esa gente que vive ahí, que no está ligada al cartel y que no se dedica al narcotráfico, también tiene una dualidad. Es que es el concepto de la lealtad malentendida. O sea, es que es como que viviéramos en dos sociedades paralelas. Hay una lealtad ahí. Ellos tienen... Eso les conviene. Si no lo hacen, ¿por qué son buenos? Pero por cierto que les conviene. Lo hacen porque les conviene. Porque la comunidad los está blindando. Ayer por la noche mostraban en este reportaje que sale en otro canal de televisión la forma que tenía el patrón del mal de manejar, digamos, los tecnicismos para la exportación de la cocaína. Y me acordé muchísimo de las teorías que usted nos contaba, don Víctor, en relación a que armaba pistas de aterrizaje que durante la noche se veían y había como unas maquetas que movían como las maquetas y desde arriba se sobrevolaba y se veía como un pueblo que se mandaba en neumáticos... Neumáticos rotos, se mandaba la droga en las cámaras de los neumáticos como un embarque a Estados Unidos. Eso quedaba en una bodega, nadie lo reclamaba y luego lo botaban a la basura y gente de la basura lo rescataba y ahí sacaban la droga. ¿Y dónde está ese dinero? Yo como periodista me pregunto, ¿dónde está todo ese patrimonio? ¿Dónde quedó? ¿Dónde está la plata? En tecnología van adelantando a la policía, en tecnología a veces van adelantando a la policía. Todo lo que pueda salir en temas de interferencia electrónica, de clonaje de comunicaciones, a veces las organizaciones criminales que manejan drogas, armas, etcétera, tratas de personas, lo tienen. Fíjese usted que hablaban de las balas matas policías, ni las policías las tenían. Y era el famoso .40, que después se popularizó a tal extremo que los grupos tácticos empezaron a entrenarse con este tipo de calibre. Entonces, es como para la risa. Claro, está mejor armado. Es lo que no está en la agenda, pero eso es. O sea, por ejemplo, los chalecos antibalas. La policía tenía chalecos antibalas arcaicos, prácticamente. Mejores armas, autos más velozos, mejor sistema de blindaje. Exacto. Porque también tenían los recursos para poder gastar en eso. Ahora, habla, habla, ahí mismo el Popeye dice, salían dos o tres jets diarios. ¿Quién se da el lujo? Hasta diez. O sea, imagínate, ni siquiera exagero. Hasta diez salían en un día. Ni siquiera exagero. Entonces, ¿cómo poder tener un control exhaustivo de esto? Ahora, unimos esto, que en Colombia hay guerrilla y el narcotráfico, lógicamente, se surte de la guerrilla para muchas cosas. Y viene el trueque. El trueque. Seguridad por armas o seguridad por información. Y financiamiento. Y financiamiento. Entonces, hay un tema ahí. Y otro, no creo que, no creo yo... Creámosle la mitad al Popeye. ¿Usted no le cree todo? No, no le creo todo. La personalidad que él describe de Pablo Escobar no se la cree. Esto de que era como el delincuente perfecto, porque no vivía en los polos. Nunca estaba muy alegre o muy triste. Siempre estaba en el medio. No celebraba los grandes logros, ni tampoco se ponía muy triste con los desaciertos. A ver, ¿podemos hacer un abstracto de lo que podría haber sido Pablo Escobar? Si es un tipo inteligentísimo. Es un tipo... Eso se llama flema, ¿no? Templanza. No confunde las emociones. En ningún momento, exacto, en ningún momento. De hecho, como me decía, él nunca se curó. Se tomaba un traquito de servicio de corte, pero siempre mantenía el control de todo. Si me curó, me pueden matar. Y puedo estar durmiendo con el enemigo. Si ese es el tema. Ellos viven en esa angustia persecutoria. Porque es lógico que aquí hay un tema. Ahora, yo digo, creámosle la mitad. Porque también tiene razón. Sí, en el fondo, el hijo de Escobar usufructó. Y lógico, ¿cómo voy a hablar mal de mi papá si me regalaba un solo? Lógico, cuando le pedí un zoológico. Pero, don Víctor, ¿cómo voy a hablar? Un escóptero me lo regalaba. Es que me parece curioso y me parece como casi contradictorio que él se haya cambiado el apellido y el nombre a Sebastián Marroquín por un tema de seguridad y ahora sea un rostro público que dé entrevista en todos los países. Y que habla de su padre reconociéndolo como tal. Oye, yo soy el hijo de Escobar, ¿eh? Entonces, es como raro. Julio, pero quien te dice a ti que no es un juego de inteligencia, que no es un juego de él, porque también tiene una ganancia, una ganancia para pulular por los programas de televisión. Yo creo que él cobra, no creo que venga gratis. Si él tiene esta fortuna heredada, ¿para qué necesita más plata? Pero bueno, pero tiene que... Pero hay una forma de blindarse. Hay una forma de blindarse. Ahora, ¿puede ser que él no tenga acceso a esa plata que no la puede ocupar porque ahí mismo se la agarran y todo lo demás? No, pero es que hay otra, yo creo que hay otra forma de ocuparla, pues. Porque resulta que ellos tienen representantes. Si hoy en día la figura del representante legal, esto del oficial custodio, existe en el mundo, existe. Ustedes dicen, cuando Suiza dejó de ser paraíso, Uruguay dejó de ser paraíso, pero hoy día hay miles de paraísos. En Asia, en muchas partes hay paraísos donde usted puede dejar su platita segura y hasta su quinta generación. O sea, usted no cree que se haya cambiado el nombre efectivamente a partir de un tema de seguridad, sino que se lo cambió por... No, 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 reitero, Julita, yo creo que ahí hay un juego. Él se cambió el nombre por algo, porque si lo ven y todo sabe... Pero no por seguridad. No, imagínate, Buenos Aires, o sea, tú te... No, 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 voy a hacer esto referente. No, no, es que para no herir susceptibilidades. Yo no me iría a ir a Buenos Aires. Buenos Aires es una de las ciudades más cosmopolitan de Sudamérica. Claro, entonces yo no me iría por seguridad, no sé si ustedes lo han dimensionado, pero... Y perdón, a lo mejor socializo esto por el trabajo que tuve, pero si ustedes se dan cuenta, yo no me iría a vivir por seguridad a Buenos Aires. O sea, por seguridad sería ir a una playa perdida. Exacto, ojalá, chuy, no sé, en Rocha, en Uruguay, en Paraguay, a lo mejor me iría a la Amazonas, pero no me iría a donde... Yo estoy expuesto. Tienen más medios de comunicación, y lógicamente que la población en Buenos Aires es muy informada. Y es más fácil que te reconozcan como el hijo de Pablo Escobar. Exacto, yo tengo que hacer un estudio demográfico donde voy a ir a ir, un estudio también de situación social, porque esto va a influir no solamente en mi seguridad, sino que en los que vienen. O sea, es vaina. Sí.